Dios, por la oportunidad que nos dan nuevamente de estar aquí para estudiar su santa palabra. Saludos a todos. ¿Cómo está la iglesia de Dios este día? ¿Todo bien? Bien. Gloria a Dios. Vamos hoy día a meditar en un tema, hacer un estudio mítico, una predica. Gracias. Quiero hoy día poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que el Señor ya me ha hablado y me ha mostrado a mí primeramente. Así que antes de comenzar el tema de esta hora, vamos a dirigirnos una vez más a una palabra de oración para que sea el Señor que hable a nuestros corazones en esta hora. Nuestro querido y nuestro amante Padre que mora hacia los cielos, en esta hora bendito Padre, venimos delante de ti. Agradecido Señor por habernos permitido en esta hora, Señor, no era más abrir tu santa palabra. Señor, en esta hora queremos que tu Espíritu Santo, Dios, así como ya se ha hablado, pueda hablar a nuestros corazones, Padre, en esta mañana. Y que solo tu Espíritu pueda redactuirnos a nosotros del pecado, de justicia y de juicio. Y que podamos, Padre, tener corazones humildes y sencillos para aceptar lo que dice tu santa Escritura. Y que, Padre, podamos, con tu ayuda, Padre Celestial, poder vencer en esta batalla en la cual estamos viviendo en este tiempo del fin, Señor. Esta lucha, Padre, y esta crisis, Señor, que hay en medio nuestro, Señor, que es el pecado. Padre Celestial, ayúdanos a vencer así como nuestro Maestro Cristo Jesús pudo vencer. Danos en esta hora tu Espíritu para entender tu palabra en el Espíritu, Dios. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pruebo y te lo pido. Amén y amén, Señor. Amén. ¿Me están escuchando bien allá atrás todos? ¿Todos se escuchan bien? Bueno, vamos a estudiar la Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios, porque aunque es una predicación, a través de una predicación también nosotros podemos aprender de su santa palabra. En esta hora vamos a meditar en un tema que se titula Enfrentando una crisis. Y bueno, a medida que se desarrolle el tema vamos a poder nosotros entender por qué la son leer titulado de esta manera. Enfrentando una crisis. Y entendemos nosotros de que una crisis grande se aproxima sobre los habitantes de la tierra en este tiempo que estamos viviendo. En el libro de Joel, capítulo 1, lo que fue nuestra lectura bíblica, vamos a ir de lleno al tema de esta hora. Joel, capítulo 1, versículo 15, todos los que puedan, vamos directamente a la Escritura, porque yo creo que ustedes no me quieren escuchar a mí, ¿no? ¿Quieren escuchar a mí? A Dios. ¿Pero cómo escuchamos a Dios? A través de sus santa palabras, porque lo que yo diga no importa, aquí lo que importa es lo que dice Dios, a través de sus palabras y sus testimonios. Bueno, Joel, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y aquel día, hay, perdón, hay de aquel día, hay de aquel día, de aquel día, porque cercano está el día de Jehová. Así que aquí el profeta Joel nos dice a nosotros, hay de aquel día, de aquel día, porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el todo que, poderoso iglesia. Hermanos, necesitamos nosotros meditar en esta palabra. Yo me senté a meditar en ella y creo que cada uno de nosotros en esta hora debemos analizar estos textos bíblicos que estamos leyendo. ¿Por qué es así? Porque hermanos, en el mundo en el cual estamos viviendo, es un mundo de maldad y la maldad se está cada día incrementando y cada día se está poniendo peor. Y esto nos lleva a nosotros a conformarnos con lo que nosotros vemos a nuestro alrededor o lo que oímos por medio de las noticias, por medio de internet o por cualquier medio de comunicación. Pero hermanos, nosotros los cristianos no nos podemos conformar a lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, sino que nosotros necesitamos meditar en la palabra inspirada. Ay, de aquel día, dijo el profeta Joén. Pero nosotros leemos esta escritura y quizás en este momento la podemos estar leyendo y quizás no la estamos entendiendo. ¿Estamos entendiendo esto? Dice, ay, de aquel día, dice el profeta Joén, porque cercano está el día de Jehová. Va a ser terrible el día de Jehová. Y a veces como que leemos esta palabra, el día de Jehová, y no analizamos realmente lo que va a ser el día de Jehová. Analizamos nosotros realmente lo que va a ser el día de Jehová o simplemente nos estamos conformando con escuchar el día de Jehová o el día en el que Cristo vendrá sobre los habitantes de la isla y nos conformamos con eso y ya como que no, no estamos realmente recibiendo un mensaje de parte de Dios a través de esa escritura. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, el mundo nos está llevando a nosotros a leer su santa palabra y que esa palabra no está haciendo un efecto en nuestros corazones. Nos estamos conformando con leer las escrituras y con estudiar las escrituras, pero realmente no analizamos ese momento en que la isla de Dios ha de ser derramada sobre los habitantes de la tierra. Si nosotros analizáramos realmente que es el día de Jehová, nuestra vida sería completamente diferente. Nuestro ánimo será completamente diferente y quiero que prestes atención a esta palabra. Nuestro ánimo será completamente diferente. ¿Por qué razón? Porque claramente está así. Si nosotros entendemos el día de Jehová, nosotros vamos a analizar y vamos a entender que a nosotros nos faltan pocos minutos para que el día de Jehová venga sobre los habitantes de la tierra y el día de Jehová va a ser terrible sobre los impíos que habitan la tierra. Ahora, nosotros no queremos ser parte de los impíos. Aunque nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador personal, ¿podemos nosotros ser parte de los impíos, sí o no? ¿Seguro que sí? Porque en el día cuando Cristo venga, habrá un grupo de personas que dirán, vamos al libro de Mateo capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7. Cuando Cristo venga, va a haber un grupo de cristianos que dirán estas palabras y esto se aplica a nosotros como iglesia. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Hay un grupo de personas que dirán estas palabras. Mateo 7, versículo 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en donde iglesia, en el reino de los cielos. Analicemos esto, hermano, en el espíritu. No lo cojamos por la carne. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde. Para el hacer la voluntad de mi Padre, eso significa el guardar sus mandamientos, o sea, el obedecer sus mandamientos según Sanos capítulo 40, versículo 8. Y sigue diciendo, versículo 22, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿a quién le están hablando este grupo de personas? A Jesús. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, esta palabra se aplica al pueblo de Dios en esta tierra. No se creen que esto se aplica en aquellos que dicen que expulsan demonios y aquellos que dicen que hacen milagros allá afuera, cristianos también. Hermanos, esto se aplica a nosotros como pueblo albentista del séptimo día porque nosotros tenemos la mayor luz dada una vez dada en esta tierra a los habitantes de la tierra. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12 y vamos a ir desarrollando el tema de esta obra. Hebreos capítulo 12, vamos a ver lo que dice la Escritura porque ya el profeta Mobele dice que, dice él y expresa él, hay de aquel día, queridos hermanos. Si yo quiero, hermanos, hoy día que nosotros analicemos bien lo que vamos a estudiar y que nosotros, hermanos, esto no sea un tema más el cual estamos escuchando del día. Hebreos capítulo 12, miren lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 12, dice aquí el apóstol Pablo de la siguiente manera, Hebreos capítulo 12, versículo 18, en adelante dice, Porque nos habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego y al turbión y a la oscuridad y a la tempestad. Aquí está hablando el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, está hablando del día cuando se manifestó Dios en el monte Sinaí. Y dice, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase, ¿qué? Más. Hermanos, nosotros estamos en, vamos a tratar de entender el día de Jehová. Vamos a tratar de entender de que el día de Jehová va a ser terrible. Y el pueblo, hermano, cuando vio a Jehová en el monte de Sinaí, el pueblo temblaba, hermano, ante la presencia fulminante de Jehová en aquel entonces. Ahora déjame decirle, hermano, la presencia de Jehová en el tiempo de fin o el día de Jehová en el tiempo de fin va a ser mucho más terrible que lo que se manifestó en el monte de Orega. Va a ser mucho más terrible, hermano, porque va a ser el día de la ira de Jehová, en donde la ira de Jehová va a ser derramada sin metras de misericordia, queridos hermanos. Dice, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían que iglesia, ¿qué dice ahí la Biblia? No podían soportar lo que se les mandaba. Si a una vez ella tocara al monte, será pedreada o pasada con dano. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado, ¿y qué? Y temblando, hermano, Moisés estaba temblando cuando se estaba manifestando la gloria de Jehová. Sino que os habéis, dice aquí el apóstol Pablo, sino que os habéis acercado al monte Sion. A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos que emanan. Perfecto, ¿saben por eso? Y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Amén, por eso iglesia. Mirar que no desechéis, escuchen bien hermano, mirar que no qué? Que no desechéis, hermano. Mirar que no desechéis, ¿a quién, hermano? Al que habla. Escuchen bien, hermano. Hermano, Dios quiere hablarle a su pueblo en esta hora de una manera especial. Hermano, no permita por nada del mundo que el sueño te robe la bendición. Hermano, nos explotamos trabajando durante las semanas. Nos reventamos trabajando y llegamos a la iglesia con un sueño porque nos hemos explotado para el mundo. Hermano, estamos en el día de la expiación, queridos hermanos. Estamos viviendo en tiempos solemnes donde como pueblos debemos estar despiertos, hermanos. Y eso incluye en el servicio de Dios, hermanos. No sé de qué otra manera Dios nos puede hablar, hermanos. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, donde estabas. Hermano, creo que es una carga muy grande sobre mi corazón, sobre este pueblo. Necesitamos, hermanos, entender de que estamos viviendo a pocos minutos de la venida del Mesías a esta tierra por secundarias. Y dice el versículo 24, mirar que no desechéis al que habla, porque si no escaparan aquellos que desechaban al que habla en la tierra. Escuchen bien, me mucho menos nosotros si desechábamos al que habla desde el cielo, queridos hermanos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, queridos hermanos, diciendo aún una vez más y yo conmoveré, no solamente que iglesia, la tierra, no solamente la tierra, sino también que hermanos, el cielo. Y esta expresión, dice aquí el apóstol Pablo, y esta expresión aún una vez significa la remoción de las cosas que iglesia, movibles como de las cosas hechas para que permanezcan las que no pueden ser removidas, hermanos. En el día de la ira de Jehová, hermanos, aún las cosas que no son hechas para ser removidas, van a ser removidas. Pregúntanos, pregunto a la iglesia en esta hora, ¿podemos nosotros remover el mar? No, porque si removiéramos el mar, si eso fuese posible, que eso es imposible, pero si pudiéramos nosotros remover el mar, ¿qué va a suceder? Nos ahogamos todos porque tendría que venir toda esa agua para acá, pero el mar no puede ser removido. Pero en el día de la ira de Jehová, hermanos, el mar va a ser removido, hermanos. Hermanos, no va a haber elemento en esta tierra que no sea removido, hermanos. El día de la ira de Jehová va a ser terrible sobre los habitantes de la tierra que no hayan hecho un pacto con Dios y que no se hayan apartado del pecado. Dice la Biblia, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hermanos. Tenemos que, hermanos, tenemos gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole, ¿con qué, hermanos? Con temor, ¿y qué? Y reverencia, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es, ¿qué, hermanos? Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor, hermanos. Yo estoy dándole una idea de que para que puedan observar cuán terrible va a ser el día de la ira de Jehová, hermanos. Y a veces estamos leyendo estas cosas y esto como que no nos despierta, hermanos. Seguimos practicando los mismos pecados, hermanos, que practicó el pueblo de Israel. No hay cambio, no hay conversión. Nuestros hogares están siendo destruidos. Hay guerras en nuestros hogares. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo cuando nosotros como pueblo necesitamos hacer una reforma y un reavivamiento poderoso en nuestras vidas, hermanos. Maranata, capítulo, Maranata, página 70. El capítulo le digo ahora. Maranata, página 70. Miren lo que dice aquí la palabra inspirada. Y gloria a Dios por estos escritos. Maranata, página 70. Después le doy la cita del capítulo. Dice, enfrentando una crisis, escuchen bien. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran yo soy, hermanos. Dios, en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro, hermanos. Todo, hermanos, todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden, hermanos. Así que todo está por acontecer, todo lo que está escrito en la profecía para cumplirse, según el don profético, hermanos, ha de cumplirse conforme a los acontecimientos que se van dando día tras día. Sigue diciendo, hoy las señales, escuchen bien, hermanos, hoy las señales de los tiempos, escuchen, declaran que estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes, hermanos. Esto es cierto en la iglesia, hermanos, dice, ahora escuchen bien esta cita, esto es bien importante. En el momento actual, escuchen bien, hoy las señales de los tiempos, declaran que estamos en el umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. En nuestro mundo, todo está en agitación. Escuchen bien, ante nuestro sol se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que habían de preceder su venida. Yo iré de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, hambre, ahí habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Venga, nos pregunto, ¿qué es lo que está aconteciendo? Ahora, ¿cuánto efecto está haciendo esto en nuestra vida? Aquí está la pregunta. ¿Cuánto efecto está haciendo esta vida? O sea, ¿estamos entendiendo nosotros realmente de que las profecías están delante de nosotros y que nosotros seguimos en la misma condición? No sé si están entendiendo. Dice, el momento actual es de interés abrumador, dice aquí la comestidad. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos viviendo? Todos. Triste sería que estemos muertos, ¿no? Pero dice aquí, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, escuchen bien, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen, ¿quiénes son? Los estadistas, los gobernantes, ¿eh? Los hombres de puestos de confianza y autoridad, estos hombres, dice aquí, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro, hermanos. Pregunto a ustedes, les digo a ustedes, hermanos, ¿se están preparando los que no conocen este evangelio que nosotros conocemos? Dice el hermano Unite mejor que nosotros. Hermanos, los hombres de la élite están preparándose según el conocimiento que ellos tienen para una gran catástrofe que va a venir sobre la tierra. Hermanos, ellos tienen ciudades hechas debajo de la tierra, preparándose para ese acontecimiento. Lo que ellos no saben es que el gran Dios soy, el Dios al cual nosotros servimos, hermanos, en un momento les puede destruir la ciudad que está debajo de la tierra, porque como hombres impíos quieren vivir eternamente, pero desobedeciendo a la élite. Pero hermanos, nosotros que conocemos esta gran verdad para este tiempo, hermanos, a nosotros que vivimos en los postreros días, que tenemos la luz de la palabra de Dios y tenemos la luz de los testimonios de Dios que hoy día son tan rechazados dentro del pueblo de Dios. Hermanos, a la luz de esto, hermanos, hermanos, nosotros no tenemos excusa porque aquí los impíos, ellos se están preparando y nosotros estamos como si no fuera a acontecer nada en la tierra. Pero predicamos lo que no está por acontecer. Pero nuestro testimonio está diciendo lo contrario. Dice, observa la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal de estos hombres y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. La Biblia, y tan solo la Biblia, presenta una visión correcta de estas cosas. Y en ella, o sea, en la Biblia, se revelan las grandes escenas finales de la historia de nuestro mundo cuya aproximación hace temblar y desfallecer de temor en los corazones de los hombres. Hoy, hermanos, los hombres y las naciones son probados por la cromada que está en la mano de aquel que no comete error. Amén por eso, hermanos. Por su propia elección, quiero que escuchen esta palabra, esto es bien importante. Por su propia elección, cada uno decide su propio destino. ¿Por su qué? Por su propia elección. Cada uno de nosotros estamos decidiendo nuestro propio destino. Y Dios los rige todos para cumplir sus propósitos. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto, al estallar sobre el mundo, son como una sorpresa brumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos, hermanos. Pero cada uno de nosotros, por nuestra propia elección, está decidiendo su destino. Hermanos, si hoy día nosotros estamos tomando decisiones en las cuales nos están afectando espiritualmente, nosotros mismos estamos tomando la decisión de la pérdida de la vida y de la vida. ¿Cuáles son las decisiones que usted y yo estamos tomando hoy día? ¿Qué nos llama más la atención a nosotros en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué nos está llamando más la atención? ¿Nos está llamando más la atención las cosas de este mundo? Le hablan a los jóvenes, ¿nos está llamando la atención más el deporte? ¿Nos llama más la atención el soccer, el bingón, la pelota, el bolseo, todas estas cosas antes de ser nosotros obedientes a la ley de Dios? ¿O que estemos firmes en la palabra inspirada? ¿Qué nos está llamando la atención a nosotros? Hoy día el mundo se está perdiendo porque lamentablemente está poniendo sus ojos en estas cosas, en las cosas de este mundo. Por eso es que hay debilidad, por eso es que ya no hay deseo de venir a la iglesia. Por eso es que ya no hay deseo de orar fervientemente como antes lo hacían. Por eso es que hoy ya no queremos hacerlo una misionera porque siempre ponemos una excusa. Hoy es el día de sábado, hoy no es el día de hacerlo una misionera. Hoy el COVID no se puede. Hermanos, ¿dónde estamos viviendo hoy día? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Es lo que Dios quiere hacernos hoy día, hacernos entender, hermanos. Hermanos, yo tengo temor por mi salvación. Pero también tengo temor por la salvación de cada uno de ustedes porque siento la responsabilidad en mi corazón de dejar de saber de que necesitamos despertar, hermanos. A mí me da pena cuando uno ve una iglesia que no quiere trabajar para el Señor. Cuando uno ve una iglesia que lo que quiere es estar durmiendo, hermanos. ¿Se le pide el favor de participar en la iglesia? Ay, con una cara. Ay, no tiene muchas ganas de trabajar. Ay, que tengo mucho trabajo. Idealmente lo que se pregunta, lo primero que viene a nuestra mente es las ocupaciones que tenemos, hermanos. ¿Realmente nosotros entendemos que el día de Jehová está por venir sobre la verdad de la tierra? Si lo entendemos, hermanos, necesitamos vivir a la luz de lo que nosotros creemos. Joel capítulo 2, vamos allá a la escritura. Joel capítulo 2, si vamos a entender bien este tema o lo que el Señor quiera hablarnos a nosotros en esta hora. Joel capítulo 2, vamos a ver qué dice ahí la escritura. Joel capítulo 2, donde estábamos ahorita, y agaricemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículo 1 al 3, va a ir donde vamos a leer. Porque cuál es el llamado que Dios nos hace a través del profeta Joel. Dice Joel capítulo 2, versículo 1 al 3. Tocar trompeta en dónde, iglesia. En Sion, hermano. No dicen tocar trompeta, hermano. Y a él hace un llamado, porque el llamado lo está haciendo al pueblo de Dios. Sí tenemos que hacer un llamado a Egipto, pero hay un llamado especial que Dios le hace remanente al pueblo de Dios. Tocar trompeta en Sion dentro del pueblo de Dios. Y pregonar en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque, dice ahí claramente la Biblia, tiemblen quienes, hermanos, todos los moradores de la tierra. Porque viene, ¿qué, hermano? El día de qué? De Jehová. Porque está, ¿qué? Cercán, hermano. Día de tiniebl y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Día. Día, dice que sobre los montes se extiende como el alma. Un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante. Ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él, hermano, consumirá fuego. Tras de él, abrazará que llama porque es el fuego consumidor. Como el huerto de Edén, hermano, será la tierra delante de él, hermano. Pero miren lo que siguen siendo después. Y detrás de él, como desierto a su lado, ni tampoco habrá quien de él que escabe. Hermanos, Dios va a crear esta tierra nuevamente. Dios va a crear esta tierra de tal manera que va a ser como el Edén en el cual nuestros padres fueron, nuestros primeros padres fueron expulsados. Pero detrás de él, hermano, viene primeramente la consumación sobre los habitantes de la tierra y sobre la tierra, hermano. Ahora pregunto yo, ¿queremos ser participantes del Edén o queremos ser participantes del desolamiento que va a venir junto con Satanás y sus ángeles? ¿De cuál queremos participar, hermano? ¿De cuál queremos participar, hermano? ¿Del Edén, hermano? Hermano, que no haya ninguno que quiera participar del desierto, hermano. Pero si queremos participar del Edén, necesitamos caminar en obediencia y santidad. Con el capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Muerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy qué, hermano. Muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Quién lo podrá soportar, hermano? Nadie lo va a poder soportar. Los impíos no van a poder soportar el día de Jehová. Por eso, pues, ahora dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Convertidos a quién? A mí. A mí, aquí no dice convencidos a mí. ¿Qué dice la Biblia? Convertidos. Es más, tiene la diferencia entre nosotros convencernos del mensaje, que convertirnos al Señor, hermano. Y hay veces, hermano, que estamos más convencidos de que es la verdad presente, pero no estamos convertidos a la verdad presente, hermano. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertidos. Convertidos a mí. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué, hermano? ¿Hermano, con qué? Ay, con ayuno. Ay, qué difícil de ayunar. No quiero ayunar. ¿Con ayuno, yo, y qué, hermano? ¿Es necesario el ayuno? ¿Es necesario el lloro y el lamento? Seguro que sí, hermano. Rasgar nuestro corazón, hermano. Rasgar qué? Vuestro corazón. Y no vuestra qué. Ahora, el Señor dice, rasgar vuestro corazón. Cuando dice rasgar vuestro corazón, ¿de qué está hablando, hermano? ¿De qué está hablando? Rasgar este corazón de carne que tengo aquí. No, hermano. Rasgar qué. Esto, toda la impureza que están entrando en nuestra mente, hermano. Rasgar toda esa basura de nuestra mente y convertirnos a Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia, rasgar vuestro corazón y no vuestras vestiduras, hermano. No lo exterior, sino lo interior. Y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque Él, porque Él es misericordioso y clemente. Tanto, hermano, para la ira, amados en nombre de Dios, y grande en misericordia. Y que se arrepiente del castigo, hermano, Dios se arrepiente del castigo, hermano. Dios se puede arrepentir del castigo. Dios no destruyó a Níbele, porque Dios es un Dios misericordioso, tanto para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Pero no a Níbele. Y Níbele merecía qué. Merecía la muerte, merecía la destrucción, pero Dios obró. Pero muchas veces nosotros somos como el enviado a Níbele. ¿Quién fue el enviado a Níbele? Jonás. Muchas veces nosotros somos como Jonás. Somos rebeldes como Jonás. Dice la palabra de Dios. Convertidos a mí. Hoy en capítulo 1 dice la palabra de Dios, versículo 13. Seguidos y lamentar sacerdotes. ¿Lamentar quiénes? Sacerdotes. ¿Hay sacerdotes aquí? Claro que sí. Amén. Pregunta eso. Claro que sí. Con firmeza. Sabemos muchos sacerdotes aquí. Seguidos y lamentar sacerdotes. Es aullar, hermano. Aullar quiere decir gemir en el hebreo, hermano. Aullar. Ministro del altar, hermanos. Venir. Dormir en silencio, hermano. ¿Qué es dormir en silencio? Imagínense para la casa dormir, hermano, después del almuerzo. Silicio. Ah, dormir en silencio, dice aquí. Hermano, el silencio es el saco de lamentación, hermano. Es vestir, es nosotros lamentarnos de nuestra condición. Ministro de mi Dios, porque evitada es de la casa de nuestro Dios, la ofrenda y la llevación, hermano. Pregunar al rumbo, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, nuestro Dios. Y clamar a quién, hermano. A Jehová, hermano. Amén. Por eso, clamar a Jehová. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos apartarnos del pecado, de la iniquidad, hermano. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 15 dice, y hay de aquel día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Amós, capítulo 4, vamos a la Biblia. Amós, capítulo 4, miren lo que dice la Biblia. Amós, capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 17. 12, perdón, versículo 12. Por tanto, de esta manera, haré de ti, oh Israel. ¿De quién el Señor está hablando? Ah, hablamos de nosotros, hermano. Dice, por tanto, es de esta manera, haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para qué, hermano? Amén. Prepárate para venir al encuentro, oh Dios, de tu Dios, oh Israel, hermano. Dios nos está haciendo el llamado, queridos hermanos, a que nosotros nos preparemos, hermanos. Maranata, capítulo, Maranata, páginas 100, miren lo que dice aquí. Maranata, libro de Maranata, páginas 100, miren lo que dice aquí. Escuchen bien esta palabra, hermano. Páginas 100. Miren lo que dice, hermano. Necesitamos prepararnos, hermano. Preparados, preparados, preparados. Es el llamado que Dios está haciendo a su pueblo. Dice la Biblia. La palabra de Dios en Amos 4, 12. Preparados para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Escuchen bien. Ahora esta cita tan importante. Suponer que Cristo apareciera hoy en las curvas de los cielos. Escuchen bien. No quiero que, hermano, no quiero que se pierdan en esta parte porque es para que nosotros meditemos. Necesitamos, esto yo lo digo por mí personalmente, necesitamos una consagración más cerca con Dios. Dice, suponer, escuchen bien. Bien, suponer que a Cristo apareciera hoy en las curvas de los cielos. ¿Quién estaría listo para salir a su encuentro? Meditemos. Esto es para que meditemos nosotros, personalmente. Escuchen bien. No dejen que sueño te domine. Oye, si dejen que sueño te domine, el diablo ya crea que ustedes lo van a vender. Escuchen bien esto. Dice, suponer que fuéramos, dice, ¿quién estaría listo para salir a su encuentro? Si Cristo viniese y le diga, ¿quién estaría listo para salir a su encuentro? Suponer que fuéramos trasladados al reino de los cielos como somos, ¿estaríamos preparados para unirnos con los santos de Dios? Para vivir en armonía con la familia real, con los hijos del gran rey, ¿estaríamos preparados? Si hoy se fueran los trasladados al cielo, ¿qué preparación habéis hecho para el ruido? ¿Para qué iglesia? ¿Y estamos viviendo en la hora de la juicio? ¿Sí, no? ¿En la juicio investigador? ¿Analizamos nosotros que estamos viviendo en la juicio? ¿Claro todos los días? ¿O cuando estamos enojados, explotamos y salimos a que hemos vivido? ¿Y decimos lo que tengamos que decir sin problemas o sin ningún tipo de temor a ofender a tu ser querido? ¿Habéis hecho las paces con Dios? Es lo que yo te pregunto, hermanos son padres inspirados ¿Estáis colaborando con Dios? ¿Estamos trabajando para Dios? ¿Estamos trabajando su obra para ser discípulos? ¿O otras cosas en un estado que nos va a convertir? ¿Estáis tratando de ayudar a los que os rodean en vuestra casa, en vuestro vecindario o aquellos con quienes os relacionáis y que no están guardando los mandamientos de Dios? ¿Nos estamos preparando para salir al encuentro del rey? Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo tales como somos ¿Cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda? ¿Lo necesitamos? Pero el vestido de boda no se va a alcanzar con los vientos como están intentando una boda la trilota El vestido de boda no lo vamos a alcanzar hermanos nosotros practicando las cosas de esta vieja y dejando de lado lo que es, permanece para siempre Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo tales como somos ¿Cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de boda? ¿Cuántos de nosotros estamos sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes? ¿Cuántos de nosotros somos dignos de recibir la corona de vida? La vocación no hace a Dios Solo serán dignos de recibir la corona de vida inmarcesible aquellos en cuyo interior se haya formado Cristo hermano Se demostró el residuo en la tierra Escuchen bien Se demostró el residuo en la tierra Esto fue una visión El ángel les dijo ¿Queréis huir de las siete plagas costreras? Queremos huir de ellas hermano Hermanos, ¿Queremos huir de ellas? Amén Amén hermano, digan amén Porque si no tenemos el deseo de huir de ellas hermano Quiere decir que las queremos recibir Y déjeme decirte Que las vamos a recibir Si nosotros ya no hacemos cambios decididos en nuestras vidas Tú no puedes dejarte de dejar llevar por la vida que lleva otro Tu vida no se puede conformar a lo que tu hermano de iglesia está haciendo O lo que tu mamá o tu papá está haciendo Tu vida se tiene que conformar a la vida de Jesús Y si ellos están en pecado hermano Tú no puedes practicar el pecado si quieres ser sano Pero el problema es que hoy día nos estamos acostumbrando a eso Estamos mirando a quien está a nuestro alrededor Y como mi papá no está siendo obediente al Señor Yo voy a ser igual que Hay veces que los padres son una vergüenza para sus hijos ¿Escucharon eso? Hay veces que los padres son una vergüenza para sus hijos ¿Es cierto hermano? Es así hermano En vez de dar un buen ejemplo del cristianismo Y de una fe sergiente No dan el ejemplo que deben dar a sus hijos Y quieren que sus hijos estén bien ¡Ay! Quieren que sus hijos vayan a la iglesia Pero sin embargo ellos no están dando el testimonio Que deben dar a sus hijos Yo no sé a quien Dios le está hablando en este día de hoy Pero lo que vayamos a escuchar hoy día Vamos a escuchar en el Espíritu hermano Vienen tiempos terribles hermano Y necesitamos una reforma en réplica mía Dice aquí Se me mostró el recinto en la tierra El ángel les dijo ¿Queréis huir de las siete plagas postreras? En tal caso te vais a morir para poder vivir Mira que cosa Necesitamos que Morir ¿Para qué? Para poder vivir Tenemos que morir al viejo hombre hermano Tenemos que morir a ese orgullo que tenemos Que nadie nos puede decir nada Pero si no nos reventamos con petalos ¿No saben lo que es petalos? Nos relojamos rápidamente Parecemos chiles habaneros Muy rápido nos explotamos Y hallemos en ira hermano Por eso es que hay guerra en nuestros hogares Por eso es que hay paz en nuestros hogares Porque no hay hermanos Un espíritu dócil Y amable hermano Preparados 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 Debéis realizar Ardones preparativos Que los que habéis realizado hermano Sacrificar todo para Dios Poner todo sobre vuestro Sobre su altar Sobre el altar de Dios Necesitamos poner sobre el altar de Dios El yo hermano Este orgullo que tenemos dentro de nosotros Porque somos orgullosos hermano Que orgullosos somos Lo digo personalmente Soy orgulloso Porque eso está en mi corazón Pero tengo que desarraigarlo Cuando el jefe viene Y me da una clase insultada Sin yo tener la culpa ¿Qué tengo de hacer yo? ¿Insultado para atrás? Decide lo que se merece Porque se lo merece Es un ingreso ¿Han vivido esa experiencia? Hermanos Si aunque esto tenga la razón Y yo tenga la razón Yo tengo que tragarme ese orgullo Y chupármelo para adentro Y decir Señor Dame fortaleza Señor Por favor Pero eso es difícil Eso solamente se puede En el espíritu Y en la práctica Pero Jesús Tiene el poder Para daros a nosotros Abundantemente hermano Y sin reserva hermano Debes realizar Mayores preparativos De los que habéis realizado Sacrificado todo para Dios Poner todo sobre el su Altar El yo Vuestras propiedades Todo como sacrificio Vino hermano El entrar en la gloria Resigirá todo Cristo viene con poder Y grande gloria hermano Viene con su propia gloria Y con la gloria del Padre Mientras los impíos Huyan de su presencia Los seguidores de Cristo Se renocijarán Amén por eso Cristo Ha sido un compañero Diario Y amigo Familiar Para sus fieles seguidores Por eso es que Tuvieron la victoria Y por eso es que Van a poder recibir Al Dios En la nube de los cielos Dicen Estos Han vivido En contacto Íntimo Con nuestro Señor En constante Comunión con Dios Sobre ellos Ha nacido la gloria Del Señor Ahora se renocija En los rayos No empañados De la En los rayos No empañados De la Refugencia Refugencia Y gloria Del Rey De su Majestad Están Están preparados Para la comunión Del cielo Pues tienen el cielo En sus corazones Si soy correcto Con Dios Hoy día Estaré preparado En caso de que Cristo Venga hoy De ellos hermanos Amén por eso hermanos Amén por su santa palabra Hermano Porque hermanos La crisis Ha de venir Sobre los habitantes De la tierra Y necesitamos Nosotros Tener Esa herida Preparación Hermano Apocalipsis capítulo 12 Vamos a la Biblia Hermano No se asusten Vamos a la mitad del tema Así que no tengan miedo Apocalipsis capítulo 12 Vamos allá a la Biblia Venimos a estudiar La palabra de Dios Apocalipsis capítulo 12 Miren lo que dice La palabra de Dios Rapidito Vamos para cogerle mucho tiempo Apocalipsis capítulo 12 Dice la palabra del Señor Apocalipsis capítulo 12 Versículo 17 Nos habla a nosotros De una gran persecución Que hubo Apocalipsis capítulo 12 Nos habla de un pueblo Fiel Hermano Versículo 17 Dice Entonces el dragón Se enfureció Contra la mujer Contra la iglesia Y se fue Se fue a hacer Guerra Contra el remanente Hermano De la simiente De la simiente ¿Quiénes son esos Hermano? Los cuales ¿Qué? Guardan los mandamientos De Dios Y tienen ¿Qué más? Y tienen ¿Qué? La fe De Jesús Hermano El dragón Se ha llenado De ira Contra la mujer Y el dragón Se va a llenar De ira Contra el pueblo De Dios En este tiempo De fin De una manera Terrible Hermano Ahora En Apocalipsis capítulo 17 Nos habla un poco más Sobre la ira Sobre la ira Que va a venir Sobre la tierra Sobre ahora No solamente Ahora no es solamente La ira La ira de Dios Ahora vamos a hablar De la ira De los hombres La persecución Que va a ser Hecha sobre el pueblo Fiel de Dios Sobre aquellos Que guardan Sus mandamientos Sobre aquellos Que se mantengan Fieles al Señor Porque quieren ver A Dios En su gloria Apocalipsis 17 Dice la Biblia Apocalipsis capítulo 17 Versículo 6 Dice Y vi a la mujer A la mujer A la iglesia Embriagada De que hermano De la sangre De los santos Y de la sangre De los mártires Y cuando la vi Quedé Maravillado Con que Con grande asunto Hermano Me puede ir preparando Me puede ir preparando No lo ponga todavía Pero me lo puede ir preparando Hermanos La Biblia Establece De que viene Un tiempo De persecución Sobre la iglesia De Dios Sobre el pueblo De Dios Y esto está Por acontecer Pero la Biblia Me enseña a nosotros De que Hermano Ha habido Pueblo Fiel de Dios En la historia De este mundo Ahora pregunto ¿Estamos nosotros Preparados Para recibir La ira De los hombres También? Déjeme decirte Que yo prefiero Caer en la mano De la ira De los hombres Y no en la mano De la ira De Dios De que parte Quieren unir nosotros Por quien Aquí ¿A qué ira queremos decir? ¿La de los hombres O la de Dios? Prefiero caer En la mano De los hombres Y no en la ira De Dios Pero la ira De Dios Va a ser desarmada Sobre los impíos Pero misericordiosos De Dios Que sabe mostrar Con gusto Pero hermanos Aquí se nos enseña A nosotros Hermano Que los que aman Aquellos que guardan Los mandamientos De Dios Hermano Van a ser perseguidos Si leemos el comentario De Apocalipsis Capítulo 12 Leamos el comentario Apocalipsis 12 Versículo 17 Porque el poder De la finiella Hermano Pronto Perseguirá El pueblo De Dios Ahora la pregunta Es ¿Estamos preparados Para la crisis? ¿Estamos preparados Para la crisis? El nombre del tema Era Enfrentarnos A la crisis Ahora pregunto Estamos llegando Al clímax Del tema Estamos terminando ¿Estamos preparados Para la crisis Hermano? Hermano El pueblo De Dios Recibió Una persecución Terrible Horrible A través Del imperio Romano Y después A través Del imperio Romano Papá Pero hermanos Apocalipsis 12 Versículo 17 El comentario Dice Los que aman A Dios Y guardan Sus mandamientos Son los más Detestables Para la sinagoga De Satanás Y los poderes Del mal Manifestarán Su odio Hacia ellos Hasta lo máximo Posible Hermano Hermano Yo quiero que solamente Analicemos En esta hora Lo que quiero Lo que quiero Que Lo que Lo que quiero Que ustedes puedan Entender por medio Del Espíritu de Dios Es que hermanos Hay una crisis Que se va a desvenir Sobre nosotros Pero Hay una crisis Más terrible Que está en nosotros Hay una crisis Más terrible Dentro de nuestros Obares Estamos entendiendo Hay una crisis Dentro de nosotros Como iglesia Pero sin embargo Hermanos Si nosotros No sabemos Pasar estas Pequeñas pruebas Que el Señor Permite que nosotros Pasemos Hermanos La crisis Que va a venir Cuando la ira Del dragón Se encienda Hermanos No la vamos A poder pasar Dice Dice Sigue diciendo Durante el juicio El rechazo Y la crucifixión De Cristo Hermanos Los hombres Serán transformados Escuchen bien Esto hermanos En demonios Los hombres Serán transformados En que? En demonios Hermanos Al entregarse A las influencias Satánicas Y los que fueron Creados A la imagen De Dios Que fueron Hechos Para honrar Y glorificar A su creador Se convertirán En habitación De dragones Y Satanás Verá En una raza Apóstata Su obra maestra Su obra maestra De mal Hombres Que reflejen La imagen Del diablo Hermano Esto es lo que viene Sobre la vida Hermano Esto es lo que va a Experimentar El pueblo De Dios Si se mantiene Fiel Yo quiero hablarle Especialmente A los más nuevos La ira Se va a encender Contra El pueblo De Dios Pero si somos Fieles a Dios Dios Nos va a dar La fortaleza Para sobrepasar Esa ira Creemos en eso Hermano Dios nos va a dar La fortaleza Pero necesitamos Ser obedientes No podemos Ser desobedientes Si andamos En desobediencia No vamos Hermano A ser protegidos Por Dios Hermano Yo quiero que vean Una Una pequeña Pequeño segmento De una película Para que en un momento Por favor En un momento En esta hora Nosotros Analicemos Y pensemos bien Nosotros Personalmente En donde Nosotros estamos En nuestra fe ¿Cómo no está Nuestra fe Más ¿Qué tan fuerte Está nuestra fe Si hoy día Recibimos la persecución Que recibieron Los hijos de Dios En Para el imperio De Roma Es mágico Por favor Pásen Eso Y el sal Anel En serio Meditérno No se duerman En el asiento No es para que se duerman Es para que andrisen Nosotros No es para que se duerman Que se duerman Que se duerman ¡Gracias! 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 En el siglo XVII Y el dragón Se llenó de ira Contra La iglesia de Dios La que acabamos de ver Y se fue a servir Contra el resto Del frenamiento De la semilla de Dios Los cuales lo hagan El mandamiento de Dios Y tienen la fe de Dios Esa era la iglesia Una iglesia Que fue fiel a Dios Pero lo que pasó En ese tiempo Cuando los Césares vivían Es un pálido reflejo Lo que va a suceder En ese tiempo A los que se han liderado Es un pálido reflejo Dice la sierra del Señor En el conflicto de los siglos O sea, no se comparte Para eso Que nosotros vimos En esta hora A lo que va a venir Sobre nosotros Los hijos de Dios En el tiempo del mundo Pero si nosotros Somos fieles a Dios La Biblia Nos muestra a nosotros Y nos enseña Que Dios Nos va a nosotros A dar la fortaleza Para poder vencer Esa terrible prueba Como pasaron Ahora yo Pregunto a la iglesia ¿Estamos preparados Para una crisis Como la que Viene sobre la tribuna? ¿Estamos preparados Para algo peor Que lo que acabamos Nosotros vemos Estamos preparados Para soportar Cuando hoy día Nosotros Estamos aún peleando Padres conmigo Hijos con padres Hijos reverdes Que no quieren hacer La voluntad de Dios Que no quieren Vencer a sus padres Padres que no tienen Que no están Hablando En los ejemplos ¿Estamos nosotros Dispuestos A poder soportar Estas cosas? ¿Las vamos A poder soportar? No, no Las vamos A poder soportar En el mensaje De hoy día Dios Lo que quiere Traer a sus mentes Es que meditemos Realmente En donde está Nuestra fe Que meditemos Entonces Realmente Que nos estamos Enfrentando A una crisis Y la crisis Más terrible Que estamos Enfrentando Es entre nosotros Es tiempo De apartarnos Ya del pecado Es tiempo De ser fiel Al Señor Porque la Biblia Nos enseña En el libro De Mateo Capítulo 24 La Biblia A nosotros Nos muestra Claramente De que viene Persecución Sobre el pueblo De Dios Mateo 24 En el libro Propético De Mateo Capítulo 24 La Biblia Dice En Mateo Capítulo 24 Dice De la siguiente Manebre Versículo 1 Entonces Aborrecido De todas De todas las naciones Por causa De mi nombre Y muchos Entonces muchos Se escandalizarán Y se entregarán A otros Y unos a otros Se aborrecerán Hermanos Hermanos La Biblia No nos está De No nos No nos Miente La Biblia Nos habla La verdad Nos habla Lo que viene Pero este pueblo Hermanos Fue un pueblo Fiel Hermanos Este pueblo Se entregó De tal manera A Dios Hermanos Que en sus corazones Había alabanza Constante A nuestro amado Dios A Cristo Jesús Es lo mismo Que Dios Está reviriendo De su pueblo En este tiempo De fin Hermanos Es tiempo Ya de apartarnos Hermanos De las cosas Que nos están Nos están Apartando De Cristo ¿Qué cosas Nos están Apartando De eso? ¿Qué Te está Apartando De eso? Pregunto yo A la iglesia ¿A qué Te está Apartando De eso? ¿Será El trabajo? ¿Serán Los deportes? ¿Será El vuelo? ¿Será La comodidad Porque nos Está Apartando De Jesús Que ya No queremos Trabajar Para Cristo No queremos Este Entregar Al Señor De tal manera Como decimos En el principio Cuando conocimos Este mensaje ¿Qué Nos está Apartando De eso? ¿Qué Te está Apartando De Jesús? Te está Apartando De Jesús El orgullo Que hay En ti En mí En esta hora Que no Puedes Soportar Que te Hablen Mal O Que te Ingriten O Que te Hagan Una Mala Acción O Que no Hagan Las cosas Como tú Quieres Que se Hagan ¿Vamos Vamos a Soportar Nosotros Lo que Viene Sobre La Tierra De esta Mager Hermano Yo creo Que no Lo vamos A poder Soportar Pero te Digo Una Cosa En el Nombre De Jesús Hoy Yo te Hago Un Llamado En el Nombre De Jesús A que Reconsideremos Realmente Nuestra situación Hoy Ves Hoy Día Como Matrimonios Le hablo Ahora A los Matrimonios Cuando Estamos Casados A veces Que no Tenemos Tiempo Ni Para Tener Ni Para Tener Una Real Comunicación Entre 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 Hombre Y Mujer El Tiempo Las Cosas De Esta Tierra Nos Están Llevando Esa Relación Que Debemos Tener Como Con Amigos Por Eso Es que Peleas Por Eso Es que Peleas Dentro De Los Hogares Por Eso Es que La Vente El Enemigo Nos Está Llevando Por El Sendero De La Perdición Porque No Hay Tiempo A Hacer A Hacer Yo Tengo Llamado A Que Reconsideren Tu Posición Yo Tengo Llamado En El Nombre De Jesús Para Que Pongas En Oración Y Permita Que El Espíritu De Dios Mora En Tu Hacer Yo Tengo Llamado A A Los Jóvenes Para Que No Se Hagan De Contra Sus Padres Cuando Los Padres Le Hablan Al Lo Hablan Por Su Bien Que Padre Quiere Más Para Sus Haciendo Lo Mejor Dice La Hermana Lo Bueno Aunque Para Ti Parezca Que Sea Lo Peor Pero Para Ti Es Lo Mejor Pero Tengo Que Decirte Una Cosa Que El Padre Que Muere En Los Cielos Desea Me Para Nosotros Que Nosotros Como Padre Podemos Dar A El Libro De Maranata 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 En El Libro De Mesa En Cielo Como Tres Voy a Leer Una Cita Y Ya Voy Terminando Página 232 Y 233 Dice Si Mantenemos Nuestras Mentes Fijas En Cristo Él Vendrá A Nosotros Como La Lluvia Amén Por Eso Como La Lluvia Temprana Y Tardía Sobre La Tierra ¿Quién Vendrá Como La Lluvia Temprana Y Tardía Sobre La Tierra Dios Hermano Como El Sol De Justicia Él Saldrá Con Salud En Sus Alas Podemos Hermano Crecer Como El Lirio Y Revivir Como La Planta De Naiz Prospera Como La Vida Mirando Constantemente A Cristo Como Nuestro Salvador Personal Y Tomándolo Como Nuestro Model Para Imitarlo Creceremos En Él En Todas Las Cosas Nuestra Fe Hermano Aumentará Nuestra Conciencia Será Santificada Llegaremos A Ser Más Y Más Semejante A Cristo En Todas Nuestras Obras Y Palabras Gracias A Dios Creeré 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 Creceremos En Su Palabra El El Fruto Del Espíritu Hermano Es Quema Es Amor El Fruto Del Espíritu Hermano Es Cozo El Fruto Del Espíritu Es Paz El Fruto Del Espíritu Es Paciencia El Fruto Del Espíritu Es Bondar Y Fe Y Mansedumbre El Fruto Del Espíritu Es Templanza Hermano Y Contrastar En Cosas No Hay De Hermano Si Somos Fieles Al Señor El Señor Vendrá Pronto A Buscar A Su Pueblo El Señor Nos Dará La Fuerza Para Poder Soportar Las Peores Pruebas Que hay De Venir Sobre Los Habitantes De La Tierra Termino Con esta Cita Isaías Capítulo 63 Porque Dice La Palabra De Dios Isaías Capítulo 63 Vamos A ver Del Versículo 1 Al 3 Dice ¿Quién Es Este Que Viene De Edom Escuchen Bien Analicemos Esto ¿Quién Es Este Que Viene De Edom Isaías Capítulo 63 Versículo 1 3 ¿Quién Es Este Que Viene De Edom De Vozla Con Vestigudas Rojas Este Que Es Hermoso En Su Estil Que Marcha En La Grandeza De Su Poder ¿Quién Es Este Hermanos Hermanos ¿Quién Es Este Yo El Que Hablo En Justicia Poderoso ¿Para Que Para Salvar Porque Es Roja Tu Vestidura Y Tu Ropa Como Del Que Ha Pisado En Lagar He Pisado Dice Jesús En Lagar Yo Solo Y De Los Pueblos Nadie Fue Conmigo Los Pisé Con Mi Ira Y Los Oye Con Mi Furor Y Su Sangre Salpicó Mis Vestiduras Y Manché Todo Mi Opago Porque El Día De La Venganza Está En Mi Corazón Y El Arno De Mis Redimidos A Ha Llegado La Gloria a Dios Por Hermano Aunque Dios Viene Hacer Juicio Sobre Los Habitantes De La Tierra Aunque Jesús Va A pisar El Lagar Aunque Jesús Sus Ropas Van A quedar Manchadas Hermanos Pero Lo 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 Más Lindo De Todo Es Jesús Viene A Redimir A Sus Redimidos Hermanos Jesús Viene Pronto Prepárate Para Encontrarte Con Tu Dios Hacer 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 Gracias.